Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tú fuiste, tú eres y siempre serás nuestro guía. Brillas y sigues brillando, seguiremos caminando. Hablas y sigues hablando, seguiremos escuchando. No, no temeremos, no creemos, seguro no desmayaremos nuestra fuerza eres tú. No dudaremos, no dudaremos, no sabemos, en tu nombre cantaremos nada más como tú. Jesús, Jesús. Seguiremos escuchando. Brillas y sigues brillando, seguiremos caminando. Hablas y sigues hablando, seguiremos escuchando. No temeremos, no creemos, seguro no desmayaremos nuestra fuerza eres tú. No dudaremos, no sabemos, en tu nombre cantaremos nada más como tú. Jesús, Jesús. Brillas y sigues brillando, seguiremos caminando. Hablas y sigues hablando, seguiremos escuchando. No, no temeremos, seguiremos, seguiremos, seguiremos. No temeremos, no creemos, no desmayaremos nuestra fuerza eres tú. No duraremos, no sabremos en tu nombre Cantaremos más como tú No duraremos, no sabremos en tu nombre